Ya suena el quinto y suena bien, ya viene el bobo con su cosa, ahora el bobo va a cantar, con mi timba que se empieza a calentar, pídeme por esa boca, ay tu diagote, mi santo no se equivoca, te lo juro yo, pídeme lo que tú quieras, ojalá que sea tu capa cerrar. Por si tú no me conoces yo me voy a presentar, soy Alexander Labrao con Habana de primera, la conga la llevo y la salve porque en ella me grie, y ahora te la traigo mujer. No me llames por la noche, que voy detrás de la conga, y mi conga está cerrada, no me llames por la noche, porque voy a estar fuera de circulación, no me la llores más, no me la llores más, La conga va como quiera, no me la llores más. Vaya camina, 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 fuera de circulación, la conga de los hoyos, Santiago de Cuba, arriba que levanten las manos la gente que son de primera. Fuera de circulación, la conga, a la memoria de Lázaro Trasencia, fuera de circulación, eh. Conga tú quieres, conga te voy a dar, ojalá que me provoca, sí es lo que te toca. A mi bebé te llevo, a mi bebé te llevo, a mi bebé te llevo, y mi conga te vuelve loca. Conga tú quieres, conga te voy a dar, ojalá que me provoca, sí es lo que te toca. Cierrame, 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 cierrame Pa' que me provocan, sé lo que te toca Pa' que me provocan, sé lo que te toca O te mueves, o te mueves Pa' que me provocan, misericordia Caré, sólo vas de pa' yo Sólo vos, que por Dios te quito y entre dos Ay, sólo vas de pa' yo Mira cómo ves, algo es lo que te Ay, sólo vas de pa' yo Pa' que me provocan, sé lo que te toca Pa' que me provocan, sé lo que te toca Pa' que me provocan, sé lo que te toca O te mueves, o te mueves Pa' que me provocan J.Crew J.Crew